Exclusivo de Blake's Music.net Quítate hasta el mes y yo tengo el trono, mujer y asfixios en el topo, yo estoy dándola para loco, soy el que tiene la grasa loco, explotó botellas torneos, tiene, tengo los bolsillos puletes, tiene, soy bendecido a muchos le duele, progreso de uno y la envidia de muchos, soy bendecido a muchos le duele, yo soy claro de eso, yo soy claro de eso, quítate hasta el mes y yo tengo el trono, chile en la discoteca. Explotando pilas de botellas, killing siempre con mi coro, opacando esas palamas que compiten conmigo. Chilin en la discoteca, mujeres bonitas, no quiero rachitas, bolsillos sin llave, solo papeletas, doradija azules son las que etiquetan, para los envidiosos tengo una cadena que los deja ciego y si no queda ciego papá, los deja tuertos como pirigua, tienen que respetar cuando se hable gata. Tráeme de ton, y la cuenta la pagamos entre ton, y como no hay uno que te roto ton, nosotros nos sobran los ton, 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 ton. No te dejas comparar con gente que no tiene comparación, cuando viniste a ver par de pesitos, yo de hace rato pasaba de un millón. Soy tu dolor, sí, soy tu dolor, mi pana ponte el mentor, o sale que con tu revista me voy. Chilin en la discoteca, explotando pilas de botellas, killing siempre con mi coro, opacando esas palamas que compiten conmigo. El de la casa, sí, cappuccino baby, getting down, estamos chillin en la discoteca. Chilin en la discoteca, explotando pilas de botellas. 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 Gracias.